Hola bebés, yo soy Kaira Nicole y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas para que veas muchísimos más videos El video de hoy es un video nada preparado, es algo así más relajado, algo a último momento Hoy en la noche tengo un evento y pensé que sería buena idea prepararme, charlar, darles un update de lo que está haciendo mi vida en estos momentos Porque siento que hace muchísimo tiempo no me siento aquí frente a la cámara para hablar con ustedes, charlar, conectar un poquito más Así que el video de hoy va a ser algo así más relajado, hablando un poquito con ustedes mientras me maquillo Así que nada mis amores, espero que les guste el video y vamos a empezar Nada bebés, me voy a estar echando el cabello para atrás para que no me estorbe en mi maquillaje Tengo el espejo por aquí, so si me ven que estoy mirando mucho para allá es por eso No les he contado, no les he contado qué es lo que tengo hoy Esto va a ser un get ready with me un poco triste porque les tengo una pequeña historia de este evento, de lo que pasó De que no era hoy pero era hoy, pero un revoludo en mi vida como siempre Lo que tengo para hoy es un evento de los premios Oscars en un hotel donde vamos a estar viendo los premios en vivo Hay una alfombra roja, comida, bebida, toda esa madre Así que me tengo que, tengo que dar la milla extra porque yo siempre me maquillo igual, me peino igual, siempre me veo igual Cuando uno encuentra un look con lo que uno se siente cómoda es demasiado difícil cambiar el estilo Por eso siempre ando exactamente igual Pero sí, tenemos eso, los premios Oscars Voy a tratar de maquillarme, arreglarme un poquito Les voy a enseñar el traje, les voy a enseñar un poquito allá lo que vayamos a estar haciendo Así que nada, no me enrollo más Vamos a empezar a prepararnos porque son las 4 y 23 y tengo que salir de mi casa a las 6 para llegar a tiempo Voy a estar usando este MAC Prep and Prime en todos, 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 todos lados Esto sirve para hidratar la piel, para prepararla antes del maquillaje Esto literalmente es un pote de agua multifacético Y este huele a coco, así que me encanta muchísimo Para seguir con la hidratación voy a estar usando este Water Cream de Tatcha Este hidratante es demasiado popular, demasiado famosa Todas las beauty gurus lo utilizan Y yo estaba loca de probarlo porque cuando todo el mundo habla de algo es porque es muy bueno Y lo probé y honestamente no sé por qué la gente lo ama tanto Para mí no, no es tan bueno No es tan hidratante, es algo así como más aguado, más sutil, no es tan cremoso Y yo que tengo la piel un poquito reseca necesito como que ese, esa cremosidad Voy a usar ahora este primer favorito en el mundo Que es el Professional de Benefit Lo voy a estar aplicando en las áreas donde tenga más poros abiertos El secreto está en tener una piel bastante limpia y bastante preparada antes de comenzar a hacer el maquillaje Mis amores voy a empezar con las cejas Esta vez voy a empezar con los ojos Yo la mayoría del tiempo empiezo siempre con el rostro y después paso a hacerme la sombra Pero esta vez vamos a darle un toque diferente, vamos a cambiarlo todo Voy a empezar con los ojitos y luego voy a seguir con el resto de la cara Así que me voy a hacer las cejas fuera de cámara porque esto en cámara no funciona Mis amores como pueden ver ya me hice la cejita Me puse un poquito de concealer en los ojos como prebase para empezar la sombra Me puse un poquito de polvo translúcido para sellarlo Y ahora vamos a empezar con la sombra La sombra para serles bien honestas Lo siento muchísimo pero me voy a hacer la misma sombra de siempre Así que me voy a estar yendo por la segura Me voy a hacer el mismo look de siempre Pero voy a estar hablando con ustedes para que no se me aburran Voy a usar esta paleta de Morphe Es la paleta que siempre uso Y voy a estar utilizando este color Que es como un color naranjita como color de transición Mi traje es un traje cremita, blanco Es algo así como más nude, más sweet, más cute Bebé estoy un poquito triste Porque este evento yo juraba, juraba y prejuraba que era en el día de ayer Y ya yo le había dicho a Al para que me acompañara al evento Para ir los dos juntos Estábamos ya súper preparados Yo tenía mi ropa, mi traje súper bello Él tenía su ropa también Y vamos a ir combinados súper lindos Y los dos estábamos como que ya preparados para el día O sea, ya nosotros estábamos ready Él había pedido en su trabajo para salir temprano para poder ir conmigo Y estábamos, estábamos happy Estamos felices En el día de ayer yo llevé mi traje al sastre Literalmente preparándome Me lavé el cabello Me unté mis cremas Hice todo lo que uno hace antes de un evento especial Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Me di cuenta Que el evento no era ayer Es hoy Y Al trabaja hoy Así que no va a poder estarme acompañando Después que ya estábamos literalmente preparados para el día Pero me confundí de fecha Miré la invitación No era ayer Era hoy Y hoy Al trabaja Así que hoy Al no me puede acompañar Así que hoy Voy a tener que ir sola Se lo juro que yo estaba tan Pero tan molesta conmigo misma O sea, ¿cómo? ¿Cómo me pude haber confundido de fecha? Lo peor de todo es que ya nosotros estábamos planificando las fotos que nos íbamos a tomar Esto es una sombra de literalmente dos pasos Después de untarme ese color en la cuenca Voy a utilizar este color Así que es doradito Y me lo voy a aplicar en el centro del ojo Yo voy a estar aplicando ese doradito En el centro del ojo Para darle como que un pop de color Yo para este año tengo absolutamente demasiadas metas Y son metas que son grandes Metas grandes Y metas que tengo que trabajar para cumplirlas Porque solas no me van a llegar Quiero trabajar en muchísimas, muchísimas cosas Quiero trabajar en mi marca Quiero trabajar en... No quiero decirles Porque si les digo después no pasa Una de mis metas este año Era trabajar con marcas que realmente amo Y estoy súper contenta Porque literalmente con la marca que más quería trabajar De la nada Me contactaron Que querían trabajar conmigo Y estoy demasiado feliz Porque es una marca que literalmente Yo he comprado muchísima, muchísima ropa de ellos Me encanta la calidad Y es una marca así como que Top La marca top Así que esperen el video Porque ya esta semana me va a llegar La ropita de esa marca Les voy a hacer un ojo Les voy a hacer varios videitos Así que estén demasiado pendientes Porque estoy demasiado feliz Ya me terminé los ojos Literalmente es la sombra más básica Y más fácil del mundo Porque estoy tarde No quiero pasar trabajo Y con esto me siento segura Así que me voy a pegar Unas pestañas que me encantan Las compré literalmente Hace como dos días en Walgreens Me salieron muy muy baratas Son de la marca Kiss Y me las voy a estar pegando Para que ustedes vean Cómo se ven Hace tiempo que no me pegaba Pestañas postizas Y la verdad es que me pegué esta Y estoy obsesionada Así que me voy a poner mis pestañitas Para darle un boom más bombástico Sexy fantástico Al look Y vengo ahora porque Pegarme pestañas en cámara No es lo más fácil del mundo Bueno bebé Ya me puse las pestañas La verdad es que me encantan muchísimo Les voy a dejar En la cajita de información El nombre de todos los productos Que voy a estar utilizando Por si les interesa alguno Pero las pestañas son las pestañas Las pestañas son 10 de 10 Voy a pasar ahora A hacerme todo el resto de la cara Voy a utilizar esta base Que es literalmente Mi go to base Porque es mi base favorita en el mundo Cubre demasiado bien No se siente tan pesada Es bastante fácil de difuminar Y es la Superstay de Maybelline Les pedí en Instagram Que me dejaran temas De los que quisieran que hablara En este Get Ready With Me Porque quería que fuera algo así Más personal Y más hablado Y muchas de ustedes me pidieron Que hablara sobre mi relación Yo me pongo como muy Muy sentimental Y muy patética Hablando de esto Porque es algo que me hace feliz Me han preguntado muchísimo Cómo hacemos para tener Y mantener una relación saludable La clave de todo es Aprender a amar a otra persona Yo creo que muchas veces Nosotros confundimos el amor Y pensamos que amamos una persona Pero no estamos dispuestos A hacer cosas por ello O no los amamos Como de verdad pensamos que los amamos Yo he tenido en toda mi vida Esta es la quinta relación He sido una chica Con muchas relaciones Pero la verdad es que nunca en mi vida Había tenido una relación tan sana Una relación tan saludable Una relación que me diera tanta paz Tanta emoción Tanta felicidad Yo creo que el 95% De nuestra relación Es amor Y son cosas súper súper positivas Y nunca había encontrado Honestamente a alguien Que me amara tanto Que me apoyara tanto Que me respetara Que quisiera literalmente Todo por mí Y eso es yo creo que Lo que ha mantenido La relación a Flo Siento que tengo la fortuna De tener un novio Que literalmente Me pone a mí primero en todo Que nunca 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 Me ha hecho dudar de él Voy a usar ahora Este concealer Es el Born This Way De Too Faced Y la verdad es que Este concealer Me sorprendió bastante Lo conseguí en Marshalls Bastante barato Y me ha encantado Demasiado Ahora mismito Es uno de mis concealers Favoritos No estoy segura De dónde lo puedan encontrar Porque yo lo encontré Como les dije En Marshalls Maybe en la página De la marca de ellos O en Sephora Siento que necesito Hablarles Hablarles de amor Hablarles de amor propio Hablarles de amor Con una pareja Porque estamos en el mes del amor Y hay que hablar del amor El amor es lo que mueve al mundo Así que Es demasiado importante Como que siempre Siempre hablar de él Y siempre sentirlo Y bebé yo creo que De amiga a amigas Porque ustedes son literalmente Mis mejores amigas Quiero hablarles Por la experiencia Que yo he tenido En la vida He tenido muy malas experiencias En relaciones Además en la vida Dejes que otra persona Te pisotee Otra persona te manipule No dejes que otra persona Te diga lo que tienes que hacer Ni influya en tus pensamientos Ni en tus metas Ni en tus sueños Mucho menos dejes que Alguien te controle O sea Bebés ustedes valen Demasiado Ustedes son hermosísimas Ustedes tienen un corazón Inmenso Y no pueden permitir Que a un hombre Las trate como menos Ni las haga sentir como menos No quiero que estén En una relación tóxica Ustedes valen demasiado Amense Valórense Respétense Y si tienen que salir De una relación así Háganlo lo más pronto posible Yo sé lo difícil Que es salir De una relación tóxica Y a veces puede parecer Imposible Uno se ciega Por el amor Uno piensa Que uno no va a sobrevivir Sin esa persona Que el mundo Se te viene abajo Si no lo tienes a él Puede ser simplemente Por costumbre Puede ser porque lo ames A la que comiences Deja sentir Que algo no está bien Que esa persona Comienza a controlarte Que esa persona Comienza a humillarte A insultarte A criticarte A no ser nada positivo En tu vida Tienes que huir de ahí Tomar esa fuerza Tomar esa valentía Y decir ya no más Mis amores Voy a usar ahora Este polvo suelto Translúcido De Laura Mercier Para sellarme El concealer Para sellarme Todo el resto del rostro Bebé tú mereces Alguien que te adora Y te respete Con el alma Así que no busques menos Así que no esperes Menos de nadie Voy a pasar ahora A contornearme el rostro Voy a estar utilizando Este bronzer De Too Faced Que wow Este bronzer Honestamente yo creo Que yo lo compré Sin mentirle Hace como 4 años Y lo uso Todos los días Y no se me acaba Probablemente Esto está Esto está más inspirado Pero no me ha pasado nada No he tenido Ni reacciones alérgicas Esto me sigue funcionando Demasiado bien Así que yo lo sigo Utilizando hasta que se me acabe Voy a estar usando Este blush De Tarte Ya que esto es Un get ready with me Para un evento Me preguntaron ¿Qué tipos de eventos No te gusta apoyar? Les dices que sí A todos Y esto es un tema Bastante interesante Yo siento que estos Son los temas De los que Todos los youtubers Hablan Fuera de cámara Pero no dentro De las cámaras Yo solamente voy A los eventos Que siento Que puedo sacarles provecho No me gusta decir Que sí A un evento Simplemente Porque me van a regalar Maquillaje O me van a regalar Productos Porque yo siento Que últimamente En esta industria Por lo menos Aquí en Puerto Rico Muchas chicas Quieren empezar A hacer esto Por el simple hecho De que las marcas De maquillaje Las inviten A los eventos Y de que les regalen Productos Y yo siento Que esto No se trata De eso Esto no se trata De lo que te regalen Esto no se trata De asistir A todos los eventos Posibles Y solamente Le digo que sí A los eventos Que yo sé Que les voy a sacar Provecho A eventos Que me interesen Que me llamen La atención Y especialmente Eventos De esas agencias Que siempre han estado Ahí para mí Que siempre me han apoyado Que siempre han confiado En mí Y en mi trabajo Voy a estar aplicando Un poquito De el dorado De brillo En la parte De abajo De mis ojos Para terminar Con los ojitos Este es mi highlighter Favorito Es el Champagne Pop De Becca Y es Excelentemente bueno Lo único Es que se me rompió Todo y está Ay no Voy a juntarme Las pestañas postizas Con mis pestañas Naturales Con una máscara Para el labial Voy a estar utilizando Este labial Que me encanta Se llama Cowboy Y es de L'Oreal Siempre que utilizo Este labial Ustedes me preguntan Cuál es Y es este Este es mi color Favorito en el mundo Y encima De este labial Me voy a poner Uno que También me encanta Muchísimo Que es Un Lip Gloss Me encanta Que los labios Se me vean Como más Glossy Y voy a estar Usando este Que es de la colección De Camila Cabello Con L'Oreal Me encanta muchísimo Porque es como Un rousse Como súper lindo Voy a echarme Súper poquito Porque no quiero Que la cara Se me enchumbe De agua Y ahora Voy a pasar Al cabello Que es lo más difícil De todo Siempre Me voy a estar Haciendo unas honditas Creo que es Como que lo más Que va con el look De hoy Así que Vamos a Hondearme el cabello Voy a hacerme aquí Unos rizitos Súper súper rápido Yo utilizo Esta tenaza Esto es como Que un tamaño mediano No es ni tan grande Ni tan pequeño Así que los rizos Quedan bastante Cool Ya terminé Con el cabello Me hice unos rizos Bastante Bastante sueltos Estoy súper triste Yo me acuerdo Que yo tenía El cabello Demasiado largo Y se veía Demasiado precioso Y oscuro Y todo Perfecto Y ahora tengo Una melenita Pequeña Rubia Son nada Bebes así Me voy a dejar El cabello Voy a ver Si me hago Un recogido O algo No lo sé Porque yo siento Que el cabello Ahora mismo Es lo más Difícil De componer Y de arreglar Pero nada Bebes Les voy a enseñar El traje Que me voy a poner Porque está súper cute Bebes Este es el bello Traje Que me voy a estar Poniendo Como ven Es así Cremita Y blanco Me encanta muchísimo Parece así Como de De princesa Vamos a vestirnos Porque me tengo Que ir ya Que ir ya ¡Suscríbete!